Hola a todos, soy Ilia, jefe del centro de instalación STP Install de San Petersburgo. Tengo 8 años de trabajo exitoso en la instalación de insonorización en diferentes automóviles, y creo que vale la pena mencionar algunos de los errores más comunes que se pueden cometer. Y bien, hoy les presento el top 5 de los errores más comunes en la insonorización del automóvil. Es razonable que una persona quiera ahorrar o sacar algún provecho, pero sin afectar el resultado. Así, en vez de seguir la tecnología, algunos utilizan en el suelo materiales para el tratamiento de las puertas y el techo, de 1,5 a 2,5 milímetros, en vista de un precio inferior, olvidando completamente su efecto casi nulo en el metal grueso de las superficies con más vibraciones, como el suelo y el maletero. Esto también funciona a la inversa, cuando se desea un efecto máximo y se utiliza material para el suelo en las puertas, lo que conlleva a un pago excesivo y a una diferencia irrelevante en el resultado. Si lo hago para mi, hay que hacerlo al máximo. Es decir, amortiguadores de vibración más grandes y gruesos. Aplicar el vibrasorbente más grueso por encima y, como resultado, el salón no se puede montar. Precisamente así comienzan los problemas con el montaje de los elementos plásticos del salón y los recubrimientos del maletero, ya que los orificios de fijación no coinciden, haciendo imposible la sujeción de los elementos. Es porque durante la proyección del auto, el fabricante no contempla la disponibilidad de mucho espacio para futuras modificaciones como la ensonorización. Por eso, el espacio entre la ensonorización original y los recubrimientos es muy pequeño. De ahí que las soluciones de ensonorización se desarrollen con el objetivo de obtener una máxima efectividad con el mínimo grosor, lo cual no impedirá volver al montaje de fábrica. El aislante acústico o membrana aislante es un material pesado de mastique, el cual, gracias a su peso y composición, es capaz de aislar el ruido aerodinámico en el rango más desagradable, de 100 a 3.150 Hz. En vista de las propiedades del material, este se monta exclusivamente como tercera capa, cuando por debajo se encuentra el material son absorbente y el aislante térmico, siendo la primera capa el vibro absorbente. Como las dos primeras capas no pueden eliminar completamente el ruido en el salón, esta función la asume la membrana aislante, reduciendo el ruido restante del suelo y los arcos. Después de tantos años, muchos aficionados emplean materiales termoaislantes para la ensonorización y a la inversa. Esto data de los tiempos en que en el mercado los materiales se limitaban a un par de marcas, de las cuales no había muchas opciones ni variantes que elegir. En ese momento comenzaron a parecer entusiastas, capaces de conformar con estas marcas nuevas y nuevas combinaciones, en su afán de vencer la física e incluso las leyes de la naturaleza. Entonces fue cuando comenzaron a utilizarse materiales termoaislantes en todos lados. En realidad los materiales termoaislantes no son capaces de absorber el ruido, ya que poseen una estructura cerrada, mientras que los onoabsorbentes poseen una estructura de celdas abiertas, en la que se disipa la onda sonora. Esto se refiere a la preparación de la superficie a tratar. Por cuanto a la efectividad de cualquier material depende de su adhesión, es preciso desengrasar minuciosamente la superficie para que los materiales se ajusten al máximo. La omisión de la preparación o el montaje sobre un metal oxidado puede expandir ese problema a toda la carrocería. Y así ha resultado el top 5, si tiene algo que agregar, deje su comentario. Gracias por seguirnos, hasta la vista.